Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. Si ustedes creían que la intensidad en el juego sin palabras iba a bajar con el paso de los años, están muy equivocados porque cada día está peor. ¿Y se trampa? No hizo trampa, no hizo trampa. Tú siempre te enojas, Ricardo. Siempre te enojas, Ricardo. Órale, Ricky, Ricky, Ricky. Siempre se enoja, siempre se enoja, siempre se enoja. Siempre te enojas, siempre te enojas, siempre te enojas. Escúchame, escúchame. Cuando no es robo, no tiene la obligación de decir cuántas son, no tiene la obligación, no tiene la obligación. Chicos, quiero que lo vean, quiero que lo vean, para que la gente en casa se cuente lo desagradable que es. Quiero verlo, no me importa perder cinco segundos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Reposente, 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 reposente. Tranquilo, tranquilo. Todo está bien. Está usted en el hospital. ¿Qué pasó? Le informo que le dio una semiembolia y un preinfarto durante un juego de su programa que se llama Sin Palabras. Al parecer del coraje le reventó una arteria del corazón y del cerebro, pero ya está bien, lo logramos estabilizar. No puede ser posible, doctor, o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, 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 no se preocupe, usted va a salir totalmente sano y también no se preocupe porque su amigo siempre estuvo al pendiente de usted. ¿Cómo que mi amigo? ¿Cuál amigo? No tengo... Es una gran... Usted es muy afortunado de tenerlo en su vida, ¿eh? ¿A quién? Lo dejo con él. Venga, usted es un campeón, ¿eh? Lo logró. ¿Pero de qué están? ¿De qué están hablando? ¡Ja, ja! ¡Mi riquito! ¡Yo te voy a cuidar! ¡Ja, ja, ja! No, no, mátenme. ¡Uh! No, no, ya, más. Desconectenme, ya. Vamos a ser muy felices. ¡Mátenme! ¡Nos vamos a quedar aquí una semana! ¡Mátenme, doctor! ¡Una semana! ¡Mátenme, doctor, mejor! ¡Desconectenme, mejor! Para poder hablar de cine, hablar de música, para poder comer juntos. Hablando de intervenciones médicas, Cristal Silva nos dio una actualización de su estado físico para que todos estemos más tranquilos. Mi menisco, como lo mencioné, está lesionado y requiere una cirugía que ya tengo ahorita exacto programada. Ya la fecha me la asignaron apenas el día de ayer. El lunes me ingresan al hospital en la noche y el día martes por la mañana, como alrededor de las 7 de la mañana, me van a hacer la operación. Querida Cristal, nos tienes a todos preocupados. Platícanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu pierna? Sí, gracias, Lau. Pues sí, la verdad es que mucha gente ha estado preocupada. Mucha gente, he recibido muchos mensajes, cartas, fax, mucha gente aquí afuera manifestándose, preguntando sobre mi rodilla. Efectivamente, tengo los meñiscos lesionados y me han operado. Me han operado, Laura. Justo ayer fui a que me dijeran cuándo quedará programada. Y va a ser el próximo martes a las 7 de la mañana, Laura. Ahí me voy a operar. Y pues nada, nomás les pido que me venden buena vibra, ¿verdad? Para que todo salga bien. Mucha fuerza, amiga, mucha fuerza. De hecho, está con nosotros conectado el doctor que va a operar a Cristal Silva. El doctor agrónomo Juan Vázquez. Doctor Juan. Buenos días, doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Platíquenos qué le va a hacer a Cristal, por favor. Sí, era el martes a la mañana. Voy a pasar por una carreta que me prestaron aquí al lado. Y la voy a unir para llevarnos a la costada porque si no, no cabe. Ahí tengo una yegua que ya dio lo que tenía que dar. Entonces le voy a quitar una pierna a esa yegua. Y la otra que tengo, las voy a unir las dos. Y le voy a poner la rodilla a Cristal para que me ajuste. Estoy en las mejores manos, la verdad. Ajá, entonces ya nomás la amarro con un alambre de una reja que quité el otro día. Y ya la dejo en las caballerizas. Yo creo que dos, tres semanas ya sale. Y si no, la dormimos. Claro, claro. Gracias. De todos los jueces rotatorios de Quiero Bailar, mi favorita es Anet Kuburu porque se avienta unos comentarios súper inapropiados. Digo, súper divertidos y objetivos. Para que no estuvieras sufriendo como la vez pasada y pudieras ejecutar como se debe. Con esa fuerza, obviamente, un poquito más arriba que la de un niño que no ha vivido las experiencias sexosas. Las experiencias cachondas que con la edad uno va adquiriendo y puede transmitirlas en la televisión. Mi querida Sol, pues te pudimos ver con una actitud muy fuerte, obviamente, más arriba que un niño que no ha vivido experiencias sexosas. Experiencias cachondonas, todo el tipo de encuentros que tú has vivido. Pero no, porque cuando lo has vivido, se nota, ¿verdad? Uno cuando vive cosas, lo proyecta en la tele, ¿no? Dice que eso no se esconde, dicen, ¿verdad? No, porque si has vivido cosas, no te hagas. Írala, írala. A ver, volteame a ver. Ay, hija de la chido nomás. Írala nomás, en esa miradita. Ay, hija de la chido nomás. Y entonces, pues, un niño ha vivido ese tipo de experiencias, ¿verdad? Ahora sí que no trae los pelos de la burra en la mano, ¿verdad, mija? Porque, mira, uno aprende cosas. Uy, si yo te contara, pues, suma, mira nomás. Y no, 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 circo de tres pistas, mira nomás, y aquí lo proyecto. Y esas cosas se proyectan, mira nomás. No, se ve que tú, mírala, se ve que la has pasado. Ay, hija, nomás de verte, a ver la flexibilidad que tiene. Ah, ¿hasta dónde levantas la pierna? A ver. Ay, hija de la, mira nomás, no, hombre. Esta salió buena, ¿verdad? Pues, bueno, ¿qué te estaba diciendo? Se nota que has vivido cosas y qué rico, qué rico, qué envidia. ¿Tienes fotos o un video que me mandes? No. Como sabemos que a Ned Kuburu le gusta el contenido así, picozón, seguro estuvo encantada con lo que ocurrió el miércoles. Chequen esto. Vamos, señor, vamos, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos pa' más o no vamos pa' redé. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Si te lo envidia. Charly, tápame, Charly, por favor, me emocioné. ¿Qué salió con él? Oye, eso no fue el problema, el problema fue el trancazo que me metí. Venga. Venga, 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 eh, 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 ah, 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 no, quédate. ¡Vérate, várate, 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 várate. Se te está viendo todo, ¿no? Mándale comercial, manda comercial. No, 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 no. ¿Qué? ¿Laura? ¿Se vio? Manda comercial, ya se ha elevado. Se te vio todo, ya se vio. Se vio toda la gomita. ¿Se vio o no? Sí. Estoy en live. Cuídame, cuídame, Charly. Estoy en vivo. Cuídame. ¿Estás bien? ¿Se vio poquito o no? No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. ¿Qué pasa? Quería perrear, pues yo también quería perrear. ¿Se vio o no? Jan y John, el fin de semana, tranquila. Tápame, cuídame, cuídame. Relájate, hombre. Perdón, es que se me hizo fácil. Tienes que hacer eso, mana. Perdón, perdón. Ya no le vas a caer bien a la gente, ya. Vérate por vencida. Perdón, perdón. ¿Sí se alcanzó a ver algo o no? Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. Perdón, perdón, perdón.